que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre mario mt así es el primo de marquitos del kc de maybe de jail el día de hoy hace unas horas compartí unas historias en la madrugada donde pues cuenta que fue lo que pasó en las dunas en las carreras amigos así es también cuenta que hubo problemas pero todo salió súper súper bien muchísimos carros bastante ligeros pues contó muchísimas cosas que aquí en el vídeo les voy a mostrar eso lo compartió en la mañana como a la 1 o 2 de la mañana en el cual también amigos pues el mismo va a subir un vídeo a su canal de youtube por si posiblemente lo suba al día de hoy en la tarde o mañana no sabemos porque llegó muy cansado para editarlo y otras cosas así que aquí les voy a mostrar qué fue lo que contó mario mt no como le fue en las unas en las carreras que él mismo organizó muchísima gente estuvo por ahí algo bastante chingón pues venimos más quemados que un tomate aquí vamos saliendo de las dunas ya quedó listo todo ya déjense caer la greña aquí vamos yo y mi tío por las camionetas ya como con la pista nomás la gente van a correr a gusto la neta entonces se quedó daniel y cáscaras cuidando el tractor y todo ahí ya nomás nosotros vamos por las cosas al rancho y ya va a estar listo todo el movimiento para que se apuren y se calen para que agarren espacio pues qué tal pero aquí llegando al evento solo para agradecerles todo el apoyo toda la gente que fue la neta tuvo exageradamente de gente muchas carreras carros demasiado bravos lo van a ver ustedes en el vídeo casi no acabamos la botella de nitro está también la neta estuvo muy bonito gente una experiencia muy perra la neta muy bonita no vi vista muy a diario la neta este tuvimos problemas tuvimos de todo pero gracias a dios todo salió muy bien la neta ando muerto un vídeo ahorita plebada la neta la hora que es machen es su chingada mañana será otro día juntamos todas las cosas entonces es su chingada dormir gente no cae de otra bonita noche para todos y muchas gracias a todas esas personas que cumplieron en el evento así es amigos mario mt agradece a todos seguidores a todas las personas que asistieron a ese evento porque él mismo fue quien lo organizó de hace semanas atrás y la verdad es que me imagino que haber quedado bien chingón pues no pasó ningún problema mayor si pasaron problemas pasaron unas que otras cositas por ahí pero todo salió muy muy bien ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu lado y suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo adiós y